Agradecer mucho al doctor Ejido que se ha portado de maravilla, que ha sido el que ha curado a mamá. Ya le he dado las gracias varias veces antes y otra cosa no puedo hacer más que agradecérselo. Estas cosas no se terminan de agradecer nunca. Quiero agradecer también a las enfermeras, a todo el personal que nos ha atendido, que nos lo han hecho de maravilla, que nos han cuidado, que todo lo que nos ha hecho falta y bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, quiero que esto sea una esperanza para todo el mundo que está enfermo, que vean que mamá con 101 años, la entré con 100 años y aquí cumplió los 101 y bueno, pues que vean que hay esperanzas y que estamos muy, muy, muy contentos, que esta enfermedad tiene cura y arriba que hay que luchar porque se sale.